El Santana Real One Buenas Antes de comenzar Vamos a Vamos a tocar para ustedes lo más Posible hasta que ustedes se cansen de la música Queremos Ofrecerles El mango El mango que Dios nos da que es la música Para que ese mango Sea más este Más profundo y más alto Y tenga más sabor y tenga más Significancia divina Necesitamos una cosa de ustedes Que no es mucho, es solamente Un minuto de silencio por favor Es para Poder reflejar todo lo Perfecto que tienes adentro de tu ser Y si eres tan amable Si no dejas Reflejar lo que tienes adentro No lo de tu mente Lo de tu alma Entonces este Haremos un esfuerzo Por este Darles a ustedes lo que ustedes Vinieron Y quieren recibir Y necesitan recibir Así que por favor Un minuto de silencio y no más Gracias Para nosotros fue una experiencia Muy este Intensa En todas las partes Este Viajar a Por lugares del mundo Que yo no Yo nunca Había Había visto La manera de De las personas Cómo se comportaban Ahí este En muchas maneras es diferente El comportamiento De Los países Latinoamericanos La gente Tiene Más calor Tienen más Energía Responden muy A Muy alegremente A Sobre la música Tuvimos unos incidentes Gracias a Dios No llegaron A Completamente A un extremo Porque Comenzó Un poco La La mancha De la La violencia En las partes Pero gracias a Dios No No se esparramó Unas cuantas personas Fueron Este Arrasadas Por este Esa fuerza Tan Latina Unas iglesias Se sentía mucho El espíritu Supremo En otras Estaban muy frías Otras iglesias Estaban muy frías Se había mucha gente Pobre Y en las iglesias Estaban muy ricas Pero Es natural Entonces Se encuentran Otras partes Que No me dan ganas De ir Hasta que No se Alivia un poco Este El comportamiento Del gobierno Porque No cooperan Este No dejan que la gente Se acerque a la música Se acerque a la banda Y Es muy trabajoso Poder Tocar Para Para las personas Para los hermanos Están como Dos cuadras De retirado Muchas gracias Unas iglesias ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 La rampa troncita del sol Que nos dio una mujer más bonita Para que fuera una dorra en mi león ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé Eso no es bueno porque se va a tener un accidente ¿Sí? ¡Russell! ¿Sí? Este es el más fuerte en el mundo, Jack ¿Dónde vas a dar tus manos en Nicaragua? Yo le doy a mi familia ¿Oh sí? ¿Cuántos? ¡Vamos! ¿Todos? Bueno, cuando vine nadie me conocía No sabía inglés ni nada Y tuve muchos problemas pues Y de vez en cuando tocaba con unos puertorriqueños Y no ganaba mucho Después me fui para otra ciudad Se llamaba San José Ahí fue donde empecé a desarrollarme Y... Ahí empecé Después me regresé otra vez a San Francisco Y empecé con los aliens Entonces anduve volando por todos lados Y de ahí me conocí a Santana A ver ese muchachito Muchachito Gringo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La música de Santana tiene influencia de música latina, afro-cubana, you know, rock'n'roll. Ellos fueron uno de los primeros grupos de la nueva generación con ese sonido. Tocaron composiciones de Tito Puente como Oye Cómo Va, Ibo Güey, todas esas grandes canciones y ellos las hicieron más famosas de todos esos señores que fueron los compositores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Eso es lo que me ha hecho. Es maravilloso. Es maravilloso. Los otros que estaban curiosos sobre aquí sobre los Estados Unidos como todos los que sigan cuando se preguntan sobre lo que es como aquí. Pero, entonces, son muy orgullosos de su país que se encuentran en su país. Muchas personas, en su país, se encuentran en su país. Se encuentran en su país que se encuentran en su país que es muy hermoso. Porque es su origen. Se encuentran en su país que se encuentran en su país. ¡Gracias! 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 I really did enjoy the tour, maybe more than all the other ones, but, uh, this tour to me was intense all the time, and action-packed. Each country, although they might be small, Es una tradición diferente, incluso el español es diferente en cada uno. La gente tiene diferentes costumbres. Es la forma que la gente se sentía, hay mucha tensión que se construyó. Debería anticipar la canción y todo. Cuando se vino a la playa, todos querían que se quede la energía y la tensión. Y se actuó increíble. Algunos de los que se quedaron muy emocionados cuando la canción se vino, pudieron responder de una buena manera, y todos tuvieron un buen momento. No se estaba mal. En otros países, hay violencia entre la policía, la militares, y la gente, en el concierto. No sé quién es la culpa, y incluso antes, no fui a la que descubrí quién es la culpa. Solo fui a la playa. El objeto nuestro al presentar esta crítica es porque nos parece una barbaridad que un país subdesarrollado se estén cobrando estos precios tan exorbitantes que se han cobrado hoy, que no pudo entrar, la mayoría de la gente, realmente el pueblo no pudo participar del espectáculo que se estaba dando. Y entonces, es realmente triste, que siendo los integrantes de este conjunto, la mayoría de latinoamericanos, no piensen, no tengan un poquito de conciencia latinoamericana de ver que es un pueblo sin dinero, sin medios para poder pagar los altos precios que se cobraban. Carlos, ¿qué impresión traes tú de allá de Guatemala? Estuvo muy bien. Lo único que pasó es que la gente, como siempre, la gente pobre estaba, pusieron atrás, la gente rica adelante. Y nos, este... En una parte, el concierto no estuvo como debía estar porque... Eso de la política y todo, eso de... Desaparten a la gente. Y no sé por qué, cuando el sol nos pega, a todos nos pega igual, cuando viene a todos nos mojamos. Y no sé por qué la gente se tiene que desapartar de que... De que la gente allá y los ricos acá, eso no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!